¡Ay, se peda, Alex y Gracie! ¡Ay! Yo he llegado a tierras mujeres y he venido para demostrar que aunque pobre me sobran las ganas, por eso mi demo me voy a inaugurar. Se me fue de mi lado ese ingrato, se me fue y no lo puedo olvidar. Su recuerdo a veces me mata, pero soy buena y me tengo que aguantar. Que siripan las otras copitas de besar, que al final ganamos con ponernos a llorar. Que siripan las otras copitas de besar, que al final ganamos con ponernos a llorar. ¡Ay! Yo he llegado de tierras lejonas y he venido para demostrar que aunque pobre me sobran las ganas, por eso mi demo me voy a inaugurar. Se me fue de mi lado ese ingrato, se me fue y no lo puedo olvidar. Su recuerdo a veces me mata, pero soy buena y me tengo que aguantar. Que siripan las otras copitas de besar, que al final ganamos con ponernos a llorar. Que siripan las otras copitas de besar, que al final ganamos con ponernos a llorar. Ya me toca leer. Ya te toca leer. Ya te toca leer. Porque se va a ir, Dios mío. Que siripan las otras copitas de besar, que al final ganamos con ponernos a llorar. Sin ti, todo está tan gris. Bienvenida al equipo. Bienvenida al equipo Sinte, guapa. Bienvenida. Tienes mucho que festejar, porque vamos a tener mucho por delante en las batallas y te tienes que preparar mucho. Besitos a tu mami y luego me la presentas. ¡Gracias!